¿Qué es la reunión preparatoria para hacer un trabajo de control de alcoholemia? Está dispuesto a nivel nacional, así que vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría de Transporte, con la dirección que, dicho sea de paso, están participando de la reunión, el jefe del área operativa de transporte, con los encargados de la Policía Vial y, obviamente, el Secretario de Transporte, quien dirige esta reunión, para coordinar y tener una jornada laboral ordenada y con todos los requisitos que pide la ley para estos casos. Estamos disponiendo cómo van a ser los operativos del fin de semana, operativos principalmente de alcoholemia, y eso dentro de lo que hace a mi rol ya de presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, se le propuso a la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacer este tipo de control, no solamente en la provincia de Tucumán, sino que se haga en simultáneo en todo el país. Es decir, que todas las provincias, las 24 jurisdicciones, 23 provincias más cava, van a hacer los controles este fin de semana en simultáneo, a la misma hora, y luego vamos a compartir esa información para ver cuáles son los resultados, tanto los resultados de alcoholemia negativas como positivas. Se está organizando a nivel nacional, a nivel federal, unos controles que se está por realizar, sobre todo los fines de semana, en vehículos sobre el tema alcoholemia. En especial, fines de semana será en lugares donde mayor afluencia de vehículos tengamos, para que tengamos un mayor control sobre esos vehículos. Esto es directamente proporcional a medida que se van flexibilizando distintos tipos de actividades, tenemos más vehículos en ruta. Esta es la razón por la cual hoy se ha convocado una reunión para diagramar esos operativos y poder trabajar ya a futuro con todo este esquema, sobre todo en el marco de la pandemia, con el cumplimiento estricto del protocolo que ya ha fijado el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en cuanto a medidas de bioseguridad en los puestos de control.